Da la bienvenida al otoño con este pan de calabazas sin harinas en menos de 5 minutos. Cocina un minuto la calabaza en el micro y haz la puré. En un bol el huevo, el puré de calabaza, la almendra molida, el polvo para hornear, la sal y tus especias favoritas. Bote que bate hasta que te quede con esta textura. Pásatelo a un recipiente, cocínalo minuto y medio en el micro, sácalo, desmódalo, córtalo por la mitad y rellénalo de lo que tú quieras. Ahora ciérralo, disfrútalo tal cual o tuéstalo durante 2 minutos si quieres que quede con una capita crujiente. Y aquí tienes tu pan de calabazas sin harinas en menos de 5 minutos.